hola hola mis crayolas bienvenidos a disfrutar con lila en esta ocasión tenemos el último vídeo de peison arizona y aquí esté el regreso cuando íbamos saliendo de lo que fue la fuente que fuimos a conocer así es de que pues aquí vamos a ver un poquito de todo en este vídeo y vamos a ver este una pelea de toros vamos a conocer un poquito más de esa área así es de que pues muchas gracias por estar siempre al pendiente de los vídeos y gracias por dejar tu like gracias por dejar un comentario y pues aquí estamos al pendiente seguimos echándole ganas seguimos disfrutando con lila así es de que gracias y vamos a ver que nos encontramos y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estaba emocionante la pelea. Así es de que yo estaba bien divertida y pues bien agradecida con los toros de que estuvieran dándome ese show para traérselos a ustedes. Así es de que malosamente yo, pero lo disfruté porque nunca me había tocado ver a los toros. No sé si peleando o jugando, no sé si peleando o jugando, pero yo lo disfruté. Así es de que pues ahí seguimos viendo a los toros, decidían si jugaban o peleaban. Miren ahí estaban bien entretenidos ellos y pues yo junto con ellos. Gracias. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.